¿Entonces de verdad ya no le dirás jamás a Adrian que lo amas? No, Alia. Por más que he intentado todo, Adrian no se da cuenta de lo que siento por él. Bueno, pero es que tal vez no te has esforzado tanto. ¿Eh? ¡Claro que sí! Ay, vamos, Marinette. Siempre que lo ves te dan nervios. Comienzas a tartamudear y rías nerviosa. Sí, eso hago, pero él ni siquiera lo nota. Tienes razón. No entiendo cómo es que no se ha dado cuenta de lo que sientes por él. Ni yo tampoco. ¿Eres tan obvia comportándote así? Ay, ya sé, pero él jamás lo va a notar. Yo quiero estar con alguien que sea lindo y atento. Así que de ahora en adelante estoy decidida a olvidar a Adrian. Hola, chicas. ¡Adrian! Ay, Marinette. Ya conocen a mi primo Félix, ¿verdad? Sí, ya. Recuerdo que se hizo pasar por ti en una ocasión. Sí. Yo lo siento. Ya no soy así, de verdad. Pues ojalá sea verdad. Lo juro. Tú eres Marinette, ¿verdad? Ah, sí, soy yo. Solo quiero decirte que la pastelería de tus padres es la mejor de todo París. ¿De verdad te agrada tanto? Claro que sí. ¿Y cuándo has ido? Siempre que vengo a visitarte, primo. ¿No estarás mintiendo de nuevo, Félix? No, juro que no. Me encantan los macarrones. Son mis favoritos. Siempre le compro a tu mamá, Marinette. Pregúntenle. ¿No te había visto por ahí? Es que me daba pena presentarme. Bueno, pues, si ya te arrepentiste. Todo está bien entre nosotros. Gracias. ¿Y qué hacen por aquí? Veníamos a comer un helado. Marinette, me encantaría invitarte un helado. Eh, ¿qué, qué? ¿Un helado? ¿Tú, tú invitarmelo? Sí, claro. Bueno, está bien. Gracias, Félix. Tu risa nerviosa es muy linda. Claro que no. Marinette tartamudeó. Y su risa nerviosa... ¡Un momento! ¿Le gusta a Félix? Ay, Adrian, si tan solo le hubieras notado antes. ¿Notar qué? Por supuesto que se notaba desde el principio que yo te gustaba. ¿Ah, sí? Sí. Pues, yo también notaba que te gustaba. Es que yo era muy obvio. Me ponías muy nervioso. Sí, es cierto. Como en nuestra primera cita que me invitaste un helado y se te cayó en tu zapato. Ok, perdón por burlarme. ¿Todo bien? ¿Se te atoró la comida? Ay, quizá debo de apretarte el estómago para que se te salga lo que se te quedó atorado. Espera un momento. Respira, tranquilo. Marinette. Ahora sí no entiendo qué está pasando. ¿Por qué estás tan serio? Marinette, hemos salido muchos meses. Exactamente. Trece meses, dos días y tres horas. Pero, ¿quién lleva las cuentas? Eh, Marinette. Hemos salido trece meses, dos días y tres horas. Y desde ese momento quise ser mejor persona para ti. Tú eres muy linda. La más linda de todas. Y jamás entendería cómo alguien no podría notarte y derretirse cuando ve tus ojos. Ay, Félix. Tal vez te suene muy precipitado, pero... ¿Quisieras casarte conmigo? ¿Qué? Está bien. Tal vez es muy pronto y... No. ¿No te quieres casar conmigo? Digo, no es apresurado porque yo también me quiero casar contigo. Sí. Hay que festejar. Hola, chicos. ¿Qué hay que festejar? Marinette y yo nos casaremos. ¿Qué? ¿Pero desde cuándo comenzó esto? Pues, desde que somos novios. ¿Pero no es muy pronto? Yo también lo creía. Pero yo no. Comenzamos a salir cuando tú nos presentaste en el parque. No podíamos dejar de hablar. Nos pasamos nuestros números. Nos mensajeamos todo el tiempo. Tuvimos muchas citas. Subimos la Torre Eiffel. Comimos pizza. Nuestro primer beso fue... Ya, ya. No necesito tantos detalles. Yo solo creo que son muy jóvenes para casarse. Adrien. Para el amor de verdad no hay tiempo. Si tan solo no estuvieras enamorado de Ladybug, te darías cuenta. Ay, no. Olvidaba a Ladybug. Ah, pues yo solo creo que esto es muy apresurado. Oye, ¿y estás segura de esta boda, Marinette? Por supuesto. ¿Por qué no lo estaría? Pues, porque es demasiado pronto. Claro que no, Alia. Félix y yo llevamos mucho... Tiempo saliendo, lo sé, lo sé. Pero él era muy payaso, Marinette. Pero ya no lo es. Cambió mucho, Alia. Además, por favor, admite que se parece muchísimo a ella. Ay, claro que no. Claro que sí, son idénticos. Salvo por el peinado y la ropa. Por supuesto que no lo son. Ahora yo amo a Félix. Marinette ya no es la misma conmigo. Tiene mucho que no la veo. Siempre está con Félix o... Lejos de mí. Entonces, ¿de verdad... ¿De verdad estás segura de casarte con Félix? Sí, lo estoy. Llevo mucho tiempo espiando a Marinette y a Félix para ver si encuentro algo con lo que pueda separarlos y demostrarles que de verdad se están apresurando. No encuentro nada. ¿Segura? ¿Aún no sientes algo por...? No, ya no siento absolutamente nada por la otra persona de la que estaba enamorada. Bueno, si tú lo dices. Eso es. Debo averiguar, ¿quién podrá ser la persona por la que Marinette sentía algo? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? La boda está cerca y yo... Yo... Estoy celoso. ¿Por qué quisiera impedir la boda de Félix y Marinette? Ella... Ella es increíble y... ¿Quién es increíble? Um... ¿Ladybug? Ah, sí, lo sé. Ay, Alia. ¿Qué pasa, Agent? ¿Todo bien? ¿Conoces esa sensación? Como cuando tienes algo enfrente de ti y después de que lo pierdes... Ah, ¿sabes que no lo supiste valorar? Sí, así me pasó con mi postre anoche. Yo lo metí al refri porque no lo quería. Y no me di cuenta que mi hermana lo tomó sin que supiera y me puse triste porque yo no me lo comía antes. Ay, Alia. No estoy hablando de comida. Ah, ¿no? No. ¿Entonces? Hablo de Marinette. ¿Qué? Pues creo que siento algo por ella y no valoré el tiempo cuando estaba con ella. Y ahora ella se va a casar con Félix. ¿Qué? Pero, ay, no, es que ella no. Y tú y Adrian eres muy... Torpe. Lo sé. Yo creo que debes de hablar con ella y descubrir quién le gustaba antes. Pero... Ay, hazme caso. Ok, ok. Pero, ¿sabes dónde la encuentro? Mañana ella y Félix irán a un restaurante para ver lo de la comida de la boda. Ahí los puedes encontrar. Gracias, gracias, Alia. No, no hay de qué. Ay, espero no haber arruinado todo. Bueno, pues ya está todo listo. La comida para la boda será la mejor. Todo para la mejor, chica. Ay, amor. ¡No! ¿Quién dijo eso? Ni idea. Ay, no, que no se besen. ¿Entonces ya está listo todo para la boda? Sí. Solo falta recoger mi vestido de novia. Pero, Alia no podrá ir conmigo. Si quieres, yo te puedo acompañar. ¿En serio? Sí, claro. Bueno, pero no tienes que verme con el vestido opuesto, ¿está bien? Sí, está bien. Te veré con el vestido de novia hasta el día de nuestra boda. ¡Me parece perfecto! Creo que tengo una muy brillante idea. Amor, voy al baño, no tardo. Ay, vine para acá. Me tengo que esconder. ¿Qué haces, primo? Ah, no, yo nada. Paseaba por aquí y venía a recordarte que mañana tienes que ir a probarte tu traje para la boda. Ay, pero tengo que hacer algo con Marinette. Ay, primo, no te preocupes. Yo puedo acompañarla. ¿De verdad? Sí, claro. Ay, primo, no sé qué haría sin ti. Gracias por todo lo que me has ayudado. Yo me porté muy mal contigo e hice cosas terribles. Ah, no hay problema. Pero con Marinette todo es distinto. Ella es dulce, tierna, divertida, graciosa. Este, sí, lo sé. ¿Alguna vez has sentido que no sabías que necesitabas a alguien hasta que de pronto te das cuenta y cambia tu vida? Créeme, sí lo he sentido. Pues yo lo siento con Marinette. Ella cambió mi vida y lo seguirá siendo aún cuando estemos casados. Ay, no sé qué voy a hacer. Ladybug también estará casada y... Cat, ay, no había pensado en eso. Creo que tengo que darle la noticia. Espero que el plan de hacerme pasar por mi primo funcione. Tengo que darle la noticia a Cat. No, es ahora o nunca. ¿Qué es ahora o nunca? ¿Félix? Por supuesto que soy Félix. Lo sé, es diferente. Te peinaste como Adrian. Sí, lo sé, ¿no te gusta? ¿Qué? ¿Quién? ¿Adrian? ¿Yo? Espera, ¿por qué estás tan nerviosa? Prefiero decírtelo yo a que te enteres por alguien. ¿De qué hablas, Marinette? Hace algún tiempo yo estaba enamorada de alguien y todo el mundo lo sabía, excepto esa persona. ¿De quién estabas enamorada, Marinette? De Adrian. ¿Qué? Sí, yo, pero es que... ¿De mí? ¿Estabas enamorada de mí? No, de ti no, de Adrian. Ah, sí, sí, de mi primo. Sí, pero todo eso ya está en el pasado. ¿De verdad está en el pasado? Sí, de verdad, no tienes por qué ponerte triste. Yo solo te amo a ti, Félix, y eso jamás va a cambiar. Ya me dijeron que el vestido me queda perfecto y que lo van a enviar a mi casa. Ahora yo tengo algo muy importante que hacer. Te veo después. ¡Guau! Marinette me dio un beso y... ¡Qué torpe soy! Marinette estaba enamorada de mí y yo jamás me di cuenta. ¿Ladybug quiere verme? Pero qué raro. Ah, ¿qué voy a hacer con Marinette? No sé cómo podré decirle esto a Cat Noa. Ay, me será imposible decirle que Ladybug se va a casar con alguien más. Eso le romperá el corazón. Lo siento, mi Lady. No podré ir a nuestra cita de hoy. Debo decirte algo. Estoy enamorado de alguien más y no me había dado cuenta. Creo que finalmente te entiendo, mi Lady. Y lo lamento mucho. Está bien, creo que así será menos doloroso para él. Qué bueno que al fin entendió lo que a mí me ocurría antes con Adrien. Ah, creí que ponerme el traje de Cat Noa me daría una idea de qué hacer o qué planear. Perdí todo mi tiempo enamorado de Ladybug cuando a ella yo no le interesaba. Ah, ¿qué voy a hacer? Muy bien, este es el ensayo. ¿Cómo se me ocurrió hacer esto en el ensayo de bodas? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Le diré que la amo y que ya no siento nada por Ladybug. Adrien, llegaste temprano. Ah, sí, ya. Y más temprano que el novio. Ah, porque yo quisiera ser el novio. ¿Qué dijiste? No, nada. Bueno, ayer Félix se peinó como tú, pero la verdad me agrada más su estilo. ¡No! ¿No? Yo sé que tú me amas a mí, Marinette. Y yo siento lo mismo por ti. Ayer, ayer le dije a Ladybug que yo amaba a alguien más. ¿Qué? ¿Tú le dijiste eso a Ladybug? ¿Tú? Sí, yo. Sí fue él quien le avisó a Ladybug. Eso significa que él es... ¡Ah, Cat Noa! ¿Marinette? ¿Escuchaste lo que te dije? Ah, yo... ¡Te amo, Marinette! ¡Te amo! ¡No te cases con Félix! ¿Qué está pasando aquí? Marinette estaba enamorada de Adrien hasta que te conoció. Y después Adrien comenzó a sentir algo por Marinette. Y se enteró de que ella estaba enamorada de él y ahora la ama. ¿Qué? Ah, que Adrien ama a Marinette. Pero... ¿tú lo amas, Marinette? Yo... yo... No puede ser que esto me esté pasando. ¿Por qué me haces esto, Marinette? Y tú, Adrien, creí que eras mi primo. ¡No! ¡Confía en ti! ¡Espera, Félix! ¡Marinette! ¿Qué te pasa? ¿Tienes que elegir a uno de los dos? No, es que yo no fue... Me enteré de algo que no debía saber. ¿Y a quién vas a elegir? Yo... Marinette había cambiado mi vida por completo. Y ahora ella... No me ama. Te equivocas, primo. Ella te ama a ti. ¿Qué? Yo me hice pasar por ti. Así fue como supe que yo le gustaba antes. Pero me dijo que eso ya estaba en el pasado. Y que a quien realmente ama es a ti. Yo soy el verdadero villano. Pero si te ha amado tanto tiempo a ti, ¿por qué querría estar conmigo? Porque tú también cambiaste mi vida, Félix. ¿En serio? Sí, eres lo que siempre soñé. Y yo debo aceptarlo. Perdí mi oportunidad. Te amo. Te amo. Gracias.